Hemos escuchado a todo el mundo que ha querido hablar y manifestar su opinión sobre la cuestión. Hemos buscado opciones y alternativas a la situación que hay, que es simplemente que hay menos niños en Abadán que otros años y que hay más plazas que niños y están mal distribuidos. Hay colegios que están más soltados que otros y es un problema de cómo gestionar bien estos recursos humanos y materiales. De nuestros centros y de nuestros profesores aquí en Abadán. Me llevo una buena nota de lo que se ha dicho y vamos a intentar buscar alguna solución que en la medida posible satisfaga los intereses de todos los aguantaneres. ¿A cuántos niños les afecta? Porque hay una saturación, creo que faltan niños en otros colegios. En general hay, si no recuerdo mal, unos 40 plazas más que niños en Abadán. Tenemos un exceso de oferta. El problema, quiero que se entienda bien, no es porque haya poca oferta educativa en Abadán. Es que tenemos más oferta educativa que niños hay. Esperemos que los barroneros se vayan animando y tengan más hijos o que vengan más emigrantes y estas plazas se llenen. Pero ahora mismo la oferta pública de los colegios, la oferta de enseñanza en Abadán, es muy buena y no tenemos ningún problema en este sentido. Al revés. Lo que tenemos es más plazas que niños. Lo que pasa es que efectivamente esa oferta, como sucede en otras cosas, no está bien distribuida. Hay colegios que tienen más demanda y hay colegios que tienen menos demanda. Bueno, pues nosotros, nuestra obligación es gestionar los recursos públicos del modo más eficiente posible, para no desperdiciar ni un euro. Bueno, pues vamos a intentar compatibilizar esto, que es nuestra obligación, gestionar bien los recursos públicos y al mismo tiempo que los intereses de los padres se vean satisfechos en la medida de lo posible. A veces no es fácil, pero en esta estamos y para eso hemos venido, para escuchar a todo el mundo, para hablar. Y, en fin, el alcalde de Abadán estaba preocupado con la cuestión, ha hablado conmigo, el consejero está preocupado con la cuestión y ha hablado conmigo, y mi misión es intentar solucionar el tema y vencer las dificultades. Yo digo que el tema no es sencillo, pero que es un tema derivado del exceso de oferta educativa, por decirlo así. Bueno, esto está bien que lo señalemos porque en otras ocasiones no hemos tenido esta situación de tener exceso de plaza, como tenemos ahora. Pues nada, muchas gracias. Gracias a vosotros. Esta tarde hemos recibido aquí en el colegio al director de Recursos Humanos de la Consejería de la Educación y ha venido a explicarle un poco el tema de no mantener las dos unidades que teníamos para tres años de infantil. Y, nada, pues nosotros le hemos dicho los motivos que teníamos, que son muchos, fuertes, que nuestro colegio debe de seguir con las dos unidades, ya que tenemos 41 solicitudes, motivo suficiente. Además, también correría el riesgo de poder perderse. Y aparte de la libre, que los padres tienen la libre elección de elegir centro para su hijo. Entonces, no lo vemos bien. Nos ha dado unas soluciones que no nos han gustado y el VARTE ya se verá a la definitiva. ¿Qué medidas de presión, si no llegáis a un entendimiento con la consejería, estáis dispuestos a llevar a cabo? Pues tenemos ya más de 600 firmes que nos avalan y manifestaciones, pues la que hago falta. Estamos dispuestos a llegar donde sea. Pero queremos seguir con nuestras dos unidades, como todos los años. Porque tenemos niños suficientes para ello. Pues nada, muchas gracias. 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 Gracias.